El abridor, los cafetales, volver a sentir Y son triste canciones de la noche que me están oyendo Y en el cargo de la noche para el noche vivir Cuando la tarde se nota en mi vez se creen hace la soja El abridor, los cafetales, volver a sentir Y son triste canciones de la noche que me están oyendo Y en el cargo de la noche para el noche vivir Una pena de amor, una tristeza